Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Y sí, como estarán viendo en el título y miniatura de este video, Rey Cule decidió denunciarme por un video que le dediqué el martes de la semana pasada, en el cual expuso una fuerte contradicción por su parte debido a que en un directo de dos horas donde él me dedicó más o menos una media hora a insultarme, a dedicarme de todo tipo de impioperios, él en un momento determinado decidió putearme porque me había cambiado de club diciendo que eso era de una persona que no tenía ningún tipo de valores. Entonces yo en ese video, para dejarlo bien retratado, lo que decidí hacer fue agarrar un clip de una entrevista que le concedió a mi amigo Foodcrack hace un par de meses atrás en la cual decía que esa decisión que yo había tenido de cambiar de club había sido algo acertado porque estaba siguiendo mis principios y que eso básicamente hablaba muy bien de mí, hablaba muy bien de mis valores. Como podrán entender, evidentemente eso es una contradicción y yo decidí exponer eso. Lamentablemente, como este tipo no tiene cara, decidió denunciar mi video agarrándose a que yo había utilizado un clip del directo que ya les mencioné con anterioridad de su canal. Y bueno, seguramente ustedes se preguntarán, ¿ha habido alguna consecuencia para el canal debido a la denuncia? Sí, actualmente me encuentro con un strike que se va a ir de entre unos 80 días por lo que estuve revisando, así que bueno, por ahora, en las próximas semanas vamos a tener que ser un poco cuidadosos con lo que enseñamos en el canal, no vaya a ser que algún usuario se enoje o que el Dios YouTube decida ponerme el segundo strike, y ahí sí vamos a estar bastante jodidos. Y bueno, creo que no hay mucho más que comentar, simplemente decirles que estén tranquilos, no van a eliminarme el canal, yo sé muy bien cómo manejar este tipo de situaciones, no va a pasar a mayores, ya me han metido strike en otras ocasiones, compañías, youtubers, y aún así este canal sigue para adelante, la media bávara está para quedarse y poco más. Así que, Reycule, tu objetivo claramente era censurarme, lo dijiste en tu directo cuando me insultaste por más de media hora, en donde incitaste a tus suscriptores a venir a denunciar el canal, o sea, una clara medida por tu parte, para censurarme, para que no hable, y si te pensaste que me habías intimidado o algo por haber metido un strike, déjame decirte que estás muy equivocado. Pero voy a seguir hablando de ti y de todos los hijos de remilputa que una y otra vez han venido a difamar este canal y a inventar una gran cantidad de mentiras, porque lo único que nunca haré es quedarme callado, la única manera que yo me quede callado es que me borren el canal, y eso no lo van a conseguir. Ah, y de hecho, Rey, en tu directo vos utilizaste un clip de más de 10 segundos de mi canal, por lo tanto yo también podría denunciarte, pero ¿sabés qué? Porque no soy como vos, no voy censurando a la gente, ni quitándole el contenido que están haciendo, porque yo sí tengo un mínimo de valores, cosa que el grupito donde vos estás no tiene, así que, nada papá, andate preparando porque próximamente se viene un video contra todos mis haters, y no voy a dejar jinete con cabeza, y evidentemente uno de esos grandes haters sos vos, así que váyanse preparando, que le voy a dar bastante duro y la voy a dejar caer como Jade con Kamikaze. Sin más gente, espero que la polémica por ahora haya quedado aclarada, próximamente se vendrá ese video, y nada, mía san mía, y nos veremos próximamente para comentar la gran cantidad de noticias que hay ahora mismo del Bayern. Chau chau.